Rosy, gracias por conversar con nosotros aquí para El Heraldo Televisión. ¿Cuál sería un balance de estos tres años al frente de la gestión del DIF? Gracias, Manuel, por darnos este espacio en El Heraldo. Quiero decirte que aquí en DIF Sinaloa estos tres años han sido llenos de satisfacción porque sí hemos alcanzado objetivos, hemos tenido logros muy importantes. Creo que algo que ha distinguido esta administración de mi esposo, el gobernador Kirin Ordaz, es el trabajo que hemos hecho en discapacidad. Duplicamos la atención y esto nos permite ahora atender a los cinco municipios del sur del Estado. ¿Qué retos vienen ahora después? Digo, se han cumplido ya tres años, pero me imagino que vienen muchos más retos. ¿Cuáles serían? Híjole, yo digo fortalecer todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, fortalecer que estos centros, la gente, hablando de la rehabilitación, que más ciudadanos conozcan lo que ofrecemos. No veamos normal una violencia, por ejemplo, hasta con los animales. Yo digo, un reflejo cuando hay ataque, hasta violencia a un animal, bueno, ¿qué no estará pasando también en esa casa? Acompáñanos a conocer el Centro de Autismo Sinaloa. Oye, ¿cómo recibiste el DIF? O sea, fue en comparación con la administración anterior, ¿cómo lo recibiste? Yo recibí un DIF sano, un DIF trabajando en todos sus programas institucionales, pero nosotros siempre quisimos dar algo más allá. Es un trabajo muy satisfactorio, que de verdad, el tener esta oportunidad y saberla aprovechar de todo lo que puedes hacer, es, yo doy gracias porque, pues Dios me puso en esto y porque tengo un equipo que me fortalece mucho y que ojalá, pues, ese compromiso como ciudadanos lo tomemos con el cuidado y el respeto a nuestra familia. Y insisto que de ahí empieza todo, en el momento que una familia está bien, está integrada, los hijos reciben amor, reciben apoyo, tenemos una sociedad más sana.